Dame tu amor, morena dame tu amor Por el que sufro eternamente en la vida Atrapa mi sin salida, tienes a mi corazón Damele alguna razón, para que viva tranquilo Dame tu amor, morena dame tu amor Por el que sufro eternamente en la vida Atrapa mi sin salida, tienes a mi corazón Damele alguna razón, para que viva tranquilo Te querré mucho, si tú vienes a mi lado Te querré mucho, te lo vuelvo a repetir Te quiero tanto, que le temo al sufrimiento Sin tu cariño, yo jamás podría vivir Te querré mucho, si tú vienes a mi lado Te querré mucho, te lo vuelvo a repetir Te quiero tanto, que le temo al sufrimiento Sin tu cariño, yo jamás podría vivir Te quiero tanto, que le temo al sufrimiento Yo te amaré Yo te amaré, yo solo a ti te amaré Ha sido tú quien se cruzó en mi destino Voy a tomar el camino para ver dónde llegar Y si me llego a casar contigo sería un idilio Yo te amaré, yo solo a ti te amaré Ha sido tú quien se cruzó en mi destino Voy a tomar el camino para ver dónde llegar Y si me llego a casar contigo sería un idilio En mi jardín tú serás la jardinera Cultiva flores con perfumes de pasión Que yo te juro que en eso seré constante Y en nuestro hogar solo reina del amor En mi jardín tú serás la jardinera Cultiva flores con perfumes de pasión Que yo te juro que en eso seré constante Y en nuestro hogar solo reinará el amor Que yo te juro que en esta ilusión Especial couldn' depende Yo te juro que en esa ilusión Yo te juro que en claro Celoso con perfumes de pasión ¡Aplausos!